Fue el director artístico quien abrió su corazón a su especial historia e hizo todo lo necesario para que se convierta en su hijo. Pasaron dos meses desde que se hizo público un vídeo de Lucio que circuló por distintos noticieros. El joven correntino de 15 años, plantado como pocos, transmitió a todos su deseo de tener una familia, algo tan esencial e importante como eso. Y fue José María Muscari, uno de los directores artísticos más importantes del país, quien abrió su corazón a su especial historia e hizo todo lo necesario para que se convierta en su hijo. En etapa de convocatoria pública, supereducado y firme en su ideales, Lucio decidió enfrentarse a la jueza y pedirle que lo ayude a conseguir quien lo quiera, y le brinde todos los cuidados necesarios para seguir creciendo, tras haber pasado por tres hogares de tránsito, haber reintentado revincularse con su madre biológica y saber que, lamentablemente, la ley indica que a partir de los 18 años no tendría protección de ningún tipo. Hasta que a su destino llegó José María. En primera persona, mostrando cómo era su cotidiano y hablando a cámara, Lucio compartió su mensaje con la sociedad. Hola, me llamo Lucio y tengo 15 años, y ahora estoy conviviendo en el hogar Magone de Corrientes Capital. A mí me gusta estudiar mucho, siempre voy a la escuela y nunca falto. Hago todos mis deberes. Por ejemplo, ir al gimnasio, hacer volei o alguna otra actividad como juegos de mesa, expresó el adolescente. Mis amigos son mi familia y no me gustaría dejarlos. La primera vez que estuve en un hogar fue cuando tenía seis años, después estuve en otro entre los siete, y ocho y en otro entre los diez y once. Luego entré a uno cuando tenía doce y volví a los trece, contó él mismo. Fue a través de un tierno posteo en sus redes sociales que José María compartió la feliz noticia junto a una imagen de quien lo convirtió en padre por primera vez. Siempre deseé ser padre y llegó el momento. Lucio llegó a mi vida y yo a la de él. Y ahora todo es amor, intensidad, emociones, y vida increíble con un adolescente. Lucio, mi hijo, tiene 15 años y si bien entramos en un proceso de guarda, hoy ya es mi hijo porque así lo indica mi corazón. Estos últimos meses fueron de mucha intensidad para ambos y ahora nos estamos aclimatando al otro. Quizá, nos estábamos buscando y no lo sabía, compartió, súper emotivo, Muscari. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.